Una hora y media, dos horas Entonces en lo que llega Tienen que colgar esta foto en el museo del Louvre Esto fue lo que dijo Jack Grillis al ver por primera vez La que para mí es la mejor foto de toda la temporada Porque este no es un instante cualquiera Dentro de la locura de la fiesta La foto capta perfectamente la esencia de un futuro Tampoco es hijo de tu puta re zorra madre Los Beatles si fueron una buena banda Ya, más o menos